Estamos ante una burbuja financiera, y dentro de poco habrá una crisis mundial. Esto es lo que asegura Jeremy Grantham, y quien es un especialista económico y exitoso inversionista, y sus recientes declaraciones tienen de cabeza el mercado mundial, pues es bien sabido que Jeremy no se equivoca. Quédate con nosotros, que te contaremos todo lo referente a este enigmático personaje y sus controversiales predicciones. Jeremy Grantham, el reconocido cazador de brujas, es un inversionista británico-estadounidense, cofundador, jefe y estratega del grupo inversión GMO LLC, con sede en Boston, y valorada en 118 mil millones de dólares. Ha alcanzado un estatus legendario y una reputación que lo precede en el mundo de finanzas y el mercado bursátil, haciéndose de una fortuna personal, que sobrepasa los mil millones de dólares. Tiene la habilidad de evitar burbujas financieras, ve donde otros no ven o no quieren ver. Ha sido una figura destacada en el mundo financiero durante décadas, tiene un registro sólido, y ha evitado muchos de los errores que han afectado a otros inversores a lo largo de los años, lo que hace que sus advertencias sean más que preocupantes. Advertencia. La información presentada en este video es solo de carácter informativo. Tiene como objetivo informar y poner en el contexto actual a toda persona interesada en temas de inversiones y finanzas. Cuando Estados Unidos le da gripe, el resto del mundo puede tener neumonía. La advertencia de Grantham se basa en que los mercados bursátiles están sobrevalorados. Así como el mercado inmobiliario, como el mercado de las materias primas, haciendo un cóctel perfecto para una super burbuja con consecuencias devastadoras. No solo para Estados Unidos, sino para toda la economía mundial. De ahí la preocupación de los grandes agentes económicos de todo el mundo. ¿Por qué cree Grantham que esto sucederá? Porque el mercado bursátil tiene todos los signos, así como los patrones de que estamos inmersos en una mega burbuja financiera, que solo se sabe que cuando estalla, sus efectos son catastróficos. Para que te des una idea de lo que es Jeremy Grantham, detectó la burbuja del mercado asiático en los 80s. Pues a finales de los 80s, estalló una burbuja financiera. Y todavía al día de hoy no se ha recuperado. Esta fue advertida desde aquellos tiempos por Jeremy Grantham. También Jeremy Grantham predijo las burbujas de las empresas punto com, que estalló a los finales de los 90s y principios de siglo, que llevó a un sinnúmero de empresas tecnológicas a la quiebra. Empresas como Yahoo, Amazon, Pets.com, se vieron involucradas en esa burbuja. Y el resto de empresas desaparecieron en la ruina total. Pero no solo eso. Jeremy Grantham también detectó con poco más de un año de anticipación la crisis mundial del 2008, la del mercado inmobiliario o las hipotecas basuras que llevó a la quiebra bancos tan sólidos como Lehman Brothers. Así como varios que corrieron con la misma suerte. Por eso es que las opiniones de Grantham deben ser tomadas muy pero muy en serio. Después de darte esta estadística de este experto inversionista, te tenemos una mala noticia. Una burbuja financiera está próxima a estallar. Pero, ¿en qué se basa Grantham para decir que estamos en una burbuja y próxima crisis? La advertencia de Grantham con el 70% de probabilidades es que el índice bursátil más grande del mundo, como es S&P 500, que agrupa a las 500 empresas más importantes que cotizan en bolsa y miden el desempeño de la economía mundial de Estados Unidos, caerá en 50 puntos de su actual precio. Y será tan grave como la que vivió en Estados Unidos a finales de los años 20. En resumen, Grantham cree que las condiciones actuales del mercado son muy similares y paralelas a algunas burbujas bursátiles famosas. En particular, las de 1929 y 2000. Y sabemos cómo resultaron. Grantham ve como culpable a empresas que manejan inteligencia artificial. Y se están creando un boom sobrevalorado a muchas empresas que emplean inteligencia artificial. Y han aumentado de precio de forma irracional. Y el mercado recuperará memoria. Tomando la advertencia de Grantham al pie de la letra, podemos comenzar a tomar medidas para proteger nuestras carteras. El paso más simple sería pasar a las acciones de dividendos, el clásico juego defensivo. Las acciones de dividendos ofrecen la ventaja de un flujo constante de ingresos pasivos para mantener los rendimientos en un mercado a la baja. Hemos utilizado la base de datos TipRanks para obtener la información más reciente sobre dos de estas acciones. Ambas con calificaciones de compra fuerte y rendimientos de dividendos que superan la inflación. Y de Nouriel Roubini, las burbujas son una consecuencia de la especulación humana y la codicia. Refiriéndose que la codicia y la irracionalidad de las personas es la madre de todas y cada una de las burbujas financieras. La teoría del más tonto Es una idea que sugiere que un mercado donde hay un ambiente especulativo y todo el mundo compra y vende siempre, pero siempre habrá alguien que quiere quedarse con una rebanada del pastel. Los inversores expertos venden antes de la bajada de precios y obtienen los grandes beneficios. Y donde comienza la fase de pánico. Y entra en escena el más tonto, que compra, se endeuda, vende hasta la cuchara de la cocina esperando los beneficios, que nunca llegan. Y tiene que vender a una décima parte de lo que compró con las indeseables consecuencias económicas, legales y hasta psicológicas. ¿Qué es una burbuja financiera? Es el fenómeno económico cuando en un mercado descontrolado el activo de un bien tangible o intangible aumenta en forma exagerada e incontrolable, alejándose de su verdadero valor real y creando una especie de ilusión a través de una ola especulativa y masiva, con el único fin de seguir especulando con dicho bien, hasta que explota la burbuja y el mercado se autocorrige a su verdadero valor. Ha pasado y seguirá pasando a lo largo de la historia. Irremediablemente la historia siempre se repite una y otra vez. El ser humano es el único animal que tropieza no dos ni tres veces, sino muchísimas veces con la misma piedra, porque está en su naturaleza el ser codicioso, donde es caldo de cultivo para la burbuja financiera. No será ni la primera ni la última burbuja. De eso sí podemos estar seguros. La crisis de los tulipanes Es la primera burbuja que se tenga registro en la humanidad, y todo comenzó en la década de 1630 en los Países Bajos, cuando un grupo de comerciantes y oligarquía holandesa empezaron a obtener tulipanes en sus jardines, siendo un símbolo de riqueza, glamour y estatus. Esto dio inicio a una ola especulativa en torno a la apreciada flor. Los bulbos de tulipanes se volvieron una locura, pues a la gente se le metió en la cabeza que un tulipán, según su rareza, podía costar el valor de una casa o el salario de un artesano por 10 años, sin ningún tipo de respaldo o sentido. Entonces la clase media empezó a vender sus propiedades para hacerse de uno de estos tulipanes, que ni siquiera tenía un valor en el tiempo, por tener una vida útil muy corta. Pero en 1637 empezaron a analizar que era una estupidez, y empezaron a deshacerse de los tulipanes. Pero los que tenían la esperanza de que volviera a tener valor se quedaron sin la flor, sin dinero y endeudados. Aunque no lo creas, esto sigue pasando. Pero ahora algunos tulipanes son acciones en bolsa. Ahora, ¿qué crees tú que sucederá? ¿Se equivoca Jeremy Grantham? ¿O se queda corto con sus predicciones y vendrá otra burbuja financiera? Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Hasta un próximo video. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!